Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo. Lilian Guego hubiera querido hoy realmente estar acompañada de otras compañeras, pero todo el mundo está súper activo este mes. Y yo dije, no me voy. Ay, me puse como Melrose Aroma. Bueno, pero soy yo, Lilian. Es que estaba logueada en la cuenta de Melrose Aroma. Bueno, genial, no pasa nada. Bueno, me voy al Zoom para no distraerme. Voy a poner el teléfono para estar consciente de... A ver, a ver, aquí estoy en Zoom. Espero que... Vamos a esperar a que... Que Stephanie esté compartiendo el enlace en todos los grupos de WhatsApp. Y ustedes lo que hacen es, las líderes lo comparten en sus grupos de WhatsApp y en un momentito todo el mundo se entera de que estamos en un directo. Y pueden entrar si pueden, ¿verdad? Así que bueno, aquí estoy. Me voy a Facebook para ver si estamos en vivo. Muy bien, refresco. Y aquí estamos en vivo. Dice que está Melrose Aroma, porque yo estaba al oleada con la cuenta de Angeli, pero soy yo. Lilian. Ya algún día va a estar Melrose Aroma, porque iba a quitarlo. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar. El tema es el balance hormonal del hombre. Lo estoy haciendo a través de Zoom por las dudas que quiera compartir alguna cosa desde la pantalla. Hoy no me organicé con Angeli. A ver si anda por ahí. Angeli. Hoy no me organicé con Angeli para... No nos dio tiempo, porque estamos haciendo muchas cosas lindas. Y estoy acá ya en el directo y le voy a dejar una grabación. Hoy no me organicé con Angeli para que me busque los enlaces de los productos. Pero seguramente en unos minutos Stephanie me va a poder buscar los enlaces de los productos ya cuando termine la transmisión. No hay por qué buscarlos ahora, ¿ok? Para que ustedes igual que el otro día tengan los enlaces directos. Bueno, vamos a los tips. Los hombres también tienen hormonas. Claro que sí. O sea, la energía masculina también tiene hormonas. Puede ser que esa persona quiera potenciar su energía masculina. El otro día vimos una persona que quiere potenciar su energía femenina. Que no tiene por qué ser alguien que se le adjudicó el género de hombre al nacer. O que aceptó su género de hombre. Puede ser otra persona que quiere potenciar su energía femenina. Hoy vamos a hablar de cómo potenciar la energía masculina. Y cómo ayudar cuando la persona tiene pene. Y como verán, estoy buscando tener un lenguaje inclusivo. Si alguien puede escribir ahí, lenguaje inclusivo. Y ustedes luego buscan en Google qué es el lenguaje inclusivo. Y por qué estamos tratando, los maestros, los terapeutas, los emprendedores, que tenemos esa cabeza abierta, de tener un lenguaje inclusivo. Y no exclusivo. Exclusivo de excluir. Así que vamos a los productos. El primero que les voy a hablar es uno que me encanta. Y que lo uso yo. Que es el yutrán. Me encanta el yutrán. El único problema en el que me pone el yutrán. Acá veo en el Apple Watch que Stephanie está compartiendo. El único problema que me pone a mí el yutrán. Es que me pone así como... No sé si ustedes me entienden. Es que cuando las personas que tenemos energía femenina, las mujeres, que somos heteros o que nos gustan los hombres, inhalamos este aceite, en general nos genera un sentimiento como de atracción. A mí me sucede. Pero muchas veces me lo pongo simplemente porque quiero darle un aroma especial. Me encanta el yutrán. El yutrán tiene, y me encantaría que lo anoten ustedes por ahí, y si alguien puede escribirlo en el chat, sería genial. Se escribe yutrán, y que busquen luego la historia de por qué Gedi John le puso yutrán, que es el nombre de un personaje de una de sus novelas, le puse yutrán a su... Alguien que me escriba algo para que yo vea que están ahí, que sí estoy pudiendo leer sus comentarios, porque no tengo ni un solo comentario, ni un hola, ni nada de eso. Alguien que veo que hay personas viendo, pero no veo ningún comentario. ¿Se animan a poner algún comentario? Hola, ¿cómo estás? A escribir yutrán, etcétera, etcétera. Stephanie, ¿tú me podrías ayudar con el escribir en el chat, igual que el otro día hizo Angeli? Bueno, lo voy a escribir yo. Esperen un poquito, le voy a sacar el sonido, y voy a escribir yutrán. Lo que pasa es que me hace perder mucho tiempo escribir, y si alguien lo escribe es padrísimo. Ah, ahí están. Mónica dice saludo, Marían Reyes yutrán. Gracias, Marían. Ros, media, aroma, perfecto. No estaba confiando en mi equipo, y estaba escribiéndolo yo. Gracias, que todo el mundo lo estaba escribiendo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, yutrán, después ustedes buscan lo que tiene, pero básicamente es una combinación que busca, a nivel del sistema límbico del cerebro, generar una acción de masculinidad, seguridad, sensación de proveedor, de protector, que es a la búsqueda de la energía masculina. Protector, proveedor, aunque cada día más somos proveedoras las mujeres, en realidad somos proveedores todos, pero digo lo que busca es esa energía, esa sensación de yo puedo proteger, yo puedo cobijar, y además puedo amar a la otra persona. Ay, bueno, ahí está. Ahora todas lo pusieron, así que divinas. Gracias. Se los súper recomiendo para que se lo regalen a sus parejas, si su pareja es un hombre, y se los súper recomiendo para que lo prueben, porque realmente es afrodisíaco. A mí y a varias mujeres nos resulta afrodisíaco. Tanto que lo uses como afrodisíaco para compartir con otra pareja, como que lo uses para autoerotismo. Así que, súper recomendado. Y si ustedes ven, tiene un dibujito parecido a lo que tiene la Profesor Plus. ¿Verdad? Y hay unos videos por ahí, en internet, de algunos hombres, de amantes de la compañía, que cuentan... No, mi imagen está bien, Rosita. Puede que sea tu internet. Hacé un refresh en tu teléfono, y seguro que vuelvo, porque aquí estoy. Bien. Si no, a mí se me hubiera quedado así congelada. Es afrodisíaco. Sí, Marían. Gracias, Marían. Mira, Ángel y Marían lo están escribiendo, así que hoy tenemos una líder, tenemos una redactora de lujo, que es una Gold del grupo. Bien. Sigo con más productos. Productos específicos, que me encantan. Voy a primero mostrarles lo que tengo acá conmigo, y luego los que no tengo, porque son muy específicos de hombres, los venden en Estados Unidos, y yo no los tengo. Aquí me hice como una bandejita, con los que sí tengo. Paso a decirles. Vara de oro. Vara de oro es un aceite maravilloso, me gustaría que lo investiguen, no solamente... Ahora se los voy a hablar para el apoyo en la parte circulatoria de toda la zona de vascularización, de pene, testículos, y toda la zona del perineo. Pero, Vara de oro tiene una cantidad de funciones, a nivel emocional, y a nivel físico, para todas las personas. Hoy me voy a enfocar solo en su función, para esta estimulación específica. Es el Golden Road, es una flor amarilla preciosa, que se usa para poner en las iglesias, en las bodas, se puede poner para arreglar una fiesta, me encanta esa flor, y el aroma que tiene. Claro, es muy potente desde el frasco, y puede que a algunas personas no le guste. Es muy especial. Tiene como una especie de... Tiene como una especie de olor a bosque, olor... Está muy padre, me encanta. Vara de oro, o Golden Road, en algunos países. Acá dice vara de oro, porque es de México, pero por ahí tengo el frasco, ¿Ven? Muy viejo, que fue el primer Golden Road, que yo tuve, que me lo regaló, Judy de la Rosa hace muchos años, cuando la conocí, en un evento. Golden Road. Así lo van a encontrar en Estados Unidos, y así lo van a encontrar en Europa. Bueno, me encanta. ¿Qué tiene de interesante? Ya les dije, aumenta esa vascularización, preciosa. Pero, si ustedes la combinan con dos cosas más, está muy padre, que es el pisé azul, de Idaho, no encontré el que tengo abierto, así que agarré uno que tenía sin abrir, no me lo puedo oler, no pude encontrar el que estoy usando. De pisé azul, y el incienso. Entonces, hay una sugerencia, para no decirle un protocolo, una pequeña recetita, un pequeño secreto, de nuestro grupo, que nos compartió Guerillón, y que siempre lo comparte Carmen Garduño, que es usar estos tres aceites, el bala de oro, el incienso, y el pisé azul. Ustedes saben que el pisé azul, estimula las hormonas masculinas. Ahora les voy a decir cómo. Voy a tratar de ser lo más legal posible, pero de que ustedes puedan comprender, cómo lo pueden utilizar. Y también que eso las anime, a hablar con un lenguaje, lo más legal posible. Estoy usando un lenguaje legal, de acuerdo a lo que se puede hablar, en Estados Unidos, y a lo que se puede hablar en México. A lo que se puede hablar en Europa, no podría decir prácticamente nada, de lo que voy a decir. Porque Europa tiene un lenguaje absolutamente restringido. Entonces, pisé azul, bala de oro e incienso. ¿Qué harías? El bala de oro lo puedes diluir, y lo puedes poner en toda la zona del periné, entre piernas, testículos, y en el mismo pene. ¿Sí? Y lo puedes poner una o dos horas antes de que tú crees que vas a poder tener un encuentro sexual. Porque eso va a ayudar muchísimo a que tengas una excelente erección. Ustedes me dicen, a ver, el clítoris, el pene, como yo les digo siempre, es un clítoris que sigue creciendo. No es, es así. Los dos bebés, cuando eran pequeñines, cuando estaban en la panza de la mamá, tanto el que luego va a tener pene, como el que no va a tener pene, como que los dos tienen un pequeño pene, que es el clítoris. Y luego uno, de acuerdo al XY, va creciendo, y el otro no. El otro se queda de cierto tamaño, que todas son diferentes tamaños, diferentes formas, o sea, no es que sean exactamente iguales. Igual que un pene, los clítoris son todos diferentes. Algún día vamos a hablar de los clítoris, porque es un tema súper interesante. Pero entonces, vas a poner en la entrepiernas, en el periné, y ponelo diluido, porque no es un aceite que tenga problemas, pero esa piel es la más delicada del cuerpo. La piel de los testículos es más finita que la del rostro, es más o menos como si fuera de un niño o de un bebé. Así que ojo con la dilución. Dilúyelo bastante. Pon una gotita de bar de oro por cuatro gotitas de aceite. Si quieres poner una por diez, no pasa nada. Haz una pruebita. Siempre primero una prueba de parche en esta piel, y luego haz una pruebita en una pequeña zona de los testículos o de la unión entre los testículos y las entrepiernas, para ver qué pasa y cómo le funciona a esa persona. Si es una persona que quiere estimular sus hormonas masculinas y no tiene pene, también puede hacer exactamente lo mismo, porque los labios mayores tienen la misma estructura anatómica que los testículos. Es exactamente igual. O sea, los labios mayores son como si fueran los testículos, solo que en el caso de que el bebé tenga XL, en el feto sigue creciendo y salen hacia afuera en forma de bolsas, y esos son los testículos. Y en el caso de que tenga la persona XX, se quedan en forma de vulva. ¿Sabían ustedes eso? Quiere decir que las dos estructuras anatómicas son muy, muy parecidas. Son iguales. Una se queda, queda ahí, no sigue creciendo, y la otra sigue extendiéndose. Quiere decir que una persona que quiere estimular sus hormonas masculinas, perfectamente podría utilizar esta mezcla. Entonces te vas a poner esto, vas a usar el pisea azul inhalado o colocado en el chakra del vientre, ¿sí? Y en el chakra del plexo solar, en los chakras que vos quieras. Y el incienso te puedes poner, esto es una propuesta, pueden haber muchísimas, esto no es una receta médica, porque esto no es como un medicamento, no funciona como un medicamento. Quiere decir que ustedes me podrían decir, ah, no, a mi esposo usa el vara de oro así, y el pisea azul así, y todo es válido, ¿sí? Ustedes experimenten, porque además esto lo podés integrar a parte del juego sexual, podés hacer una mezcla de las tres cosas que tú querés, y podés hacerle masajes a tu pareja un poquito antes como parte del acto sexual. Todo es válido. No tiene por qué terminar tampoco en sexo, no tiene por qué terminar en penetración, es parte del juego erótico. O sea que eso es totalmente libre. Y el incienso lo que nos recomiendan es que pongamos una gota en el paladar y que dejemos en la parte más alta del paladar para que se conecte con nuestro sistema límbico y haga un efecto ahí. Esa es una recomendación de Carmen Garduño y de otras personas de nuestro grupo Abundancia, pero ustedes pueden experimentar de otra manera. El vara de oro en Estados Unidos hay un formato Vitality, me gustaría que las compañeras de Estados Unidos lo busquen por ahí y me digan si es así. Hay un formato Vitality y en ese formato Vitality ustedes pueden, es el mismo aceite, pero se supone que yo les tengo que decir que lo tienen que usar en el formato Vitality Plus para poner en una cápsula unas 4 o 5 gotitas con aceite vegetal y consumirlo también. Esa es otra forma. Otra forma es entonces consumir una cápsula de vara de oro 4 o 5 gotitas una vez al día puede ser en la tarde y diluir el pisea azul y pasarlo además de inhalarlo porque es un perfume espectacular y utilizar el incienso. También pueden hacer una mezcla de los 3 3 gotas, 3 gotas, 3 gotas, diluirlo ponerlo en un gotero y que usarlo para masajear la zona. El asunto es que las energías del vara de oro del pisea y del incienso que se ha visto que funcionan muy bien juntas lleguen al torrente sanguíneo se expandan por la zona de testículos periné y pene. Esa es la idea. ¿Sí? Si tienen preguntas lo ponen, please. Porque veo que muchas gracias Marían que está haciendo como un resumen de lo que ya estoy planteando así que va a verse espectacular. Así que bueno, estos 3 aceites que además trabaja la relación con tu niño y con conflictos que tengas del pasado quiere decir que cuando hay una persona que puede tener dificultades para su erección por cuestiones emocionales todo esto le va a ayudar muchísimo. Listo. ¿Qué otro aceite me encanta recomendar con energía masculina? Es el jazmín. El jazmín es un aceite esencial que yo sé que ustedes lo asocian con perfume, con el joy, con el sensation, pero tiene una energía básicamente masculina de potenciar la masculinidad y de potenciar también todo lo que tiene que ver con erecciones, deseo sexual, deseo sexual vinculado a toda esa idea que tienen los que tienen pene de que el pene se tiene que parar o de que si no se para de que si se para que es todo un tema que a veces conflictúa bastante. El jazmín es maravilloso. El jazmín también yo lo he usado muchísimo en las épocas en que era obstetra y trabajaba con médicos en donde ayudábamos a las parejas para que pudieran tener bebés y ayudábamos a las parejas para que pudieran tener el hombre espermatozoides bien potentes y la mujer óvulos saludables y este que estuvieran porque los óvulos están ahí desde que nacemos o sea que los óvulos no es que sean potentes o menos potentes los óvulos están ahí desde que nacemos y para que sea un bebé se tiene que encontrar un óvulo con un espermatozoide los espermatozoides son frescos se generan todos los días y los óvulos están desde que nacemos entonces el óvulo con el óvulo no podemos decir otra cosa que lograr que salga y los espermatozoides que sean veloces y potentes para poder entrar en el óvulo y conformar la primera célula huevo que luego va a ser un bebé el jazmín ayuda en ese proceso natural colabora en este proceso natural y es todo lo más que les puedo decir porque más cosas que les diga me salgo completamente ya me estoy saliendo del compliance pero ustedes entienden lo que les quiero decir me saldría completamente del compliance o sea que si ustedes son una pareja están tratando de tener un bebé sea de la forma que sea que están tratando de tener el bebé y se necesita que esos espermatozoides estén más ligeritos y más potentes jazmín inhalado en el chakra del vientre y también diluido acuérdense que no se puede beber porque es un absoluto no se puede beber igual no se puede beber la vainilla ya vamos a hablar de la vainilla porque son oleoresinas no se pueden beber solamente se pueden poner tópicas entonces ahí ustedes pueden diluir el jazmín que es un aroma espectacular y lo pueden colocar en toda la zona del periné testículos o la zona del periné porque puede que la persona esté tratando de estimular su sexualidad y no necesariamente tiene testículos y pene ¿ok? bien entonces aquí tenemos jazmín y luego tenemos dos aceites que me encantan que le encantan a los hombres que es el vetiver hace un ratito vino tengo que hacerle un reportaje me voy a ir porque hay un chico amoroso aquí que se llama igual que mi hijo Rodrigo que tiene un restaurante aquí en Progreso y que cumple años y voy a llevarle un regalo acabo de enterarme en redes sociales que cumple años y él ayer vino a comprar su vetiver porque está súper enamorado de cómo lo deja lo hace dormir el vetiver ustedes saben que hay un perfume de hombre de hombre que ustedes saben que eso de perfume de hombre y de mujer también es muy relativo y discriminatorio porque muchísimas mujeres nos encantan los perfumes que se venden para hombres y hay un perfume que se llama vetiver y este aceite de vetiver se pone mucho en los perfumes masculinos y da seguridad arraigo conexión acuérdense que el vetiver es de una raíz que es muy potente y solo tienen que usar muy poquito en una mezcla le pueden hacer una mezcla a su pareja para descansar poniendo lavanda poniendo naranja les digo una mezcla que a mí me gusta lavanda naranja y vetiver es una mezcla que me encanta que funciona súper bien con todo el mundo con niños con todo el mundo pero lo pueden poner en el difusor el único problema del vetiver es que es muy espeso y puede arruinar los difusores por eso yo en el difusor no lo pongo pongo en el difusor lavanda y naranja si me gusta esa mezcla y en el rolón que le preparo pongo vetiver etcétera marian está escribiendo también todo lo que yo estoy diciendo pero bueno nunca está de más que le escriban las cosas así que vetiver les gusta bueno veo que nadie está poniendo preguntas hoy entraron muy poquitas entraron 12 porque no se enteraron bien de que hoy vamos a dar balance hormonal y esta hora yo sé que no es la mejor hora del mundo pero de cualquier manera sé que después lo van a ver y lo van a ver muchísimas personas así que bueno vetiver se los súper recomiendo para todo para Raigo para todas las personas acuérdense que vetiver es un aceite de elección para cuando las personas tienen un cerebro hiperactivo un cerebro muy activo y les cuesta poner atención en algo sea un niño sea un adolescente sea un adulto vetiver es un aceite que en estudios ha mostrado un resultado del 100% así que vetiver es para personas como yo que tenemos cerebro hiperactivo o sea que se nos ocurren 20 ideas en el mismo momento que queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo ¿verdad? y por eso a veces nos aturillamos para hablar es por eso es por eso que a veces hablamos y nos vamos por las rabas porque tenemos un cerebro muy muy activo en el caso de los abuelitos completamente Angeli para los abuelitos es maravilloso ¿sí? ay Rosita que lindo te va a encantar esta mezcla porque para tu esposo super miren como siempre lo pueden poner en las orejas estarían abarcando todo yo no me quiero poner mucho vetiver porque a mí me da sueño o sea no es que me dé sueño es que me hace como entonces me tiraría a dormir una siesta y acá son las 2 de la tarde las 27 minutos y tengo todo el día por delante bueno me lo voy a poner y ustedes saben qué maravilloso que es la aromaterapia ustedes se pueden poner ahora vetiver y naranja que les daría relajación para dormir ¿sí? y inmediatamente inhalan menta y equilibran es lo que tiene de magia entonces el vetiver te baja la menta te levanta ¿no? la lavanda te relaja y otra vez el romero te despierta y esa es la magia de la lavanda es la magia bueno genial me encanta pero poquito pongan poquito otra cosa que me pasa a mí con el vetiver me olvidé ahora y me froté las orejas es que las orejas me quedan rojas cuando me lo pongo no se asusten no se preocupen por eso es porque está generando mucha actividad vascular no es porque está dando una irritación si ustedes ven que eso se repite y que se produce una dermatitis pues obviamente lo supe ¿verdad? pero a mí lo que me produce es que dentro me olvidé dentro de un rato que me encanta ponerme cosas en las orejas me encanta porque me súper funciona y le va súper funcionar a los hombres ponerse en toda la oreja atrás porque están entrando a través de esta zona donde están los ganglios pero en la oreja porque acá está la cabeza del fetito ¿verdad? acá está la espalda acá están las piernas y acá adentro todos los órganos quiere decir que es muy padre ustedes cuando llega la pareja del trabajo lo que sea entonces se puede hacer que la persona se relaje ustedes se ponen detrás y suavemente le hacen un masajito en las orejas haciendo así con las orejas en círculos suavecitos las orejas son sumamente delicadas es un tejido suave a tercio pelado y muy delicado y muy sensible también muy sexual es una zona súper sexual o sea que si no quieren activar mucho pues háganlo en otra oportunidad porque si ahora después viene cena de niños el hombre puede quedar así como o cualquiera de la pareja puede quedar muy activo si ustedes le hacen un masaje en las orejas con vetiver bien otro aceite que me encanta para combinar es el copaiva entonces acá tenemos otra recetita que les doy que es para estimular la hormona apoyar digamos estimular apoyar el normal funcionamiento y la normal producción de las hormonas masculinas que es básicamente la testosterona nosotros también necesitamos testosterona las personas que tienen útero o que no tienen las hormonas masculinas necesitan testosterona todos necesitamos testosterona algunos necesitamos poquito para mantener nuestros huesos fuertes no tener osteopenia ni osteoporosis para nosotras la testosterona es fundamental porque la testosterona nos da densidad ósea ojo no se crean que no y cuando pidan un perfil hormonal pídanle que incluyan testosterona no solamente estrófenos y testosterona porque realmente el problema puede estar ahí si si Mónica el aroma es súper delicioso luego entonces en que estaba perfil hormonal testosterona ahí está y otros necesitan mucha cantidad de testosterona verdad acuérdense lo que les hablé el otro día si esta pareja de ustedes si este hombre está consumiendo todo el día comida chatarra está tomando agua en botella de PET y hay gente que la rellena eso no se debe hacer nunca con las botellas de PET no rellenen úsenla para otra cosa úsenla para poner plantita lo que sea pero no rellenen ni pongan en el refrigerador porque eso produce una sustancia tóxica que se llama dios no diosina pero búsquenlo en internet simplemente todo lo que sea comer mucho pollo lleno de hormonas mucha carne llena de hormonas o sea mucha comida chatarra papitas comida fuera de casa hamburguesas todo lo que tenga conservadores va a aumentar los estrógenos en ese hombre y entonces usted en casa va a tener a un hombre con tetas ¿alguien en casa tiene un hombre con tetas? es normal todos tenemos tetas a unos no crecen más a otros menos pero en el caso de la energía masculina cuando el hombre no tenía de repente le empiezan a crecer pechos y empieza a crecer panza y se empieza a poner muy muy gordo en la zona de la cintura y empieza a no tener ganas de hacer el amor empieza a poner excusas o tiene elecciones muy débiles está lleno de estrógenos estoy haciéndome entender lo que les quiero decir es porque está lleno de estrógenos ¿qué van a hacer? van a ayudarlo con todos estos productos que estamos hablando acá van a explicarle la importancia de que cambie su alimentación que baje el contenido de todo lo que son hormonas animales y senoestrógenos conservadores etcétera etcétera que lo bajen y le van a recomendar que haga más ejercicio en una semana se recupera en una semana se los garantizo que se recupera porque yo en el consultorio durante años di apoyo en la parte de sexualidad estudié sexología no terminé no me terminé de recibir de sexóloga pero prácticamente hice toda la carrera de sexología en Uruguay y de terapeuta sexual formé parte de un equipo de terapeutas sexuales interdisciplinarios con los criterios de Mastery Johnson luego buscan por ahí Mastery Johnson y y esto fue cuando tenía 19, 20 años muy joven así que empecé a trabajar en la parte de sexualidad porque yo tenía muchos problemas y muchas creencias y muchos miedos para iniciar mi vida en el futuro y entonces me conecté con esto y estudié esta carrera de sexología entonces es súper interesante como he visto que en una semana 15 días una persona mejorando su alimentación bajando los niveles de toxinas y cosas químicas en su alimento saliendo a caminar un poquito ¿sí? y usando alguno de estos productos inmediatamente se recupera su erección ¿les gusta esa idea? bien ¿y qué cosas más tengo para ustedes? dos productos más que les voy a nombrar hoy hay muchos más pero yo me voy a referir solo a estos dos porque quiero que la plática dure más o menos menos de 40 minutos que es el mister el mister yo no tengo aquí para mostrarles mister no tengo conmigo pero se llama mister el aceite y es un aceite maravilloso me encantaría que puedan buscar por ahí en internet después qué es lo que contiene el mister y cómo ustedes lo pueden utilizar el mister entonces es una mezcla que es tiene muchísimos años muchísimos años antes de que existiera el sutran de cualquier manera el sutran tiene su personalidad y su aroma y el mister tiene su personalidad y su aroma perfectamente igual si ustedes piensan que tienen que apoyar muchísimo a una persona pueden ustedes comprar las dos cosas el mister y el sutran ¿sí? bueno el mister lo mismo se va a inhalar tiene un conjunto de aceites que el objetivo es darle al hombre ese sostén a nivel de creencias a nivel de seguridad personal y a nivel también de aposo hormonal entonces el mister es un aroma muy muy rico ¿sí? muy rico y puede de repente pueden usar el sutran para el para el difusor y el mister para inhalar y poner en chacras o viceversa un día uno otro día otro el mister además igual que el sutran se lo recomiendo a las mujeres completa y absolutamente porque les va a potenciar por ejemplo para una persona que va a emprender para una persona que es emprendedora una mujer emprendedora necesita fuerza necesita resistencia necesita poder necesita potencia ¿verdad? y el mister le va a ayudar muchísimo igual que el sutran a tener esa energía xin-shan más armónica no tan ah me canso o no tan preocupada por la familia no tan sintiéndose culpable si está en una reunión porque no está mirando a los hijos porque los hijos están haciendo otra cosa los hijos están con la abuela los hijos están con el padre los hijos están bien no necesitan estar todo el día que nosotros los estemos mirando ¿verdad? entonces estos aceites nos pueden ayudar muchísimo a nosotras a tener una energía más como los hombres que se pueden estar cuatro días en el trabajo y se acuerdan de los niños y de casualidad se acuerdan de los cumpleaños o solo yo estuve casado o conozco hombres así no quiero estereotipar ni hombres ni mujeres ni ningún género pero en general la educación del hombre a nivel social sociocultural está tendiente a no estar tan pendiente de cosas de la familia mientras que la mujer es la que cuida protege entonces esta energía está muy buena porque la pueden armonizar hay otro producto que está excelente para la energía masculina y que es el Prostat Health Prostat Health si lo buscas Stephanie en internet ahí le vas a encontrar cómo escribirlo tengo dudas Mariana que Mariana está acá apoyando y Nuria que están acá de España en el chat si está en Europa el Prostat Health que es se llama Prostat Prostata Health Salud de la Próstata yo estoy pensando que ese nombre no es nada con players seguirá existiendo el Prostat Health o lo habrán eliminado lo voy a buscar en este momento si no ni se los menciono pero de cualquier manera podría mencionarles qué es lo que tiene o tenía el Prostat Health si es que lo dejan que se siga vendiendo ¿sí? sí, sí existe sí existe Prostat Health es un producto herbario a base de vegetales no es Prostat Prostat está bien escrito pero es Health Mariana de salud salud en inglés sí no son cápsulas Prostat Health son cápsulas Health de salud ahí lo escribió Romer y Aromas que es Stephanie ahí lo escribió es un producto a base de vegetales actúa muy rápidamente sí y está formulado con algo que ustedes van a encontrar en los herbolarios fíjense ustedes que aquí está con nosotros Rosa que se llama Aromatizate Rosa tiene con más de 20 años en un herbolario estoy segura Rosa que tú en el herbolario tenés muchas de mucho producto que tiene una palmera ¿cómo se llama esa palmera ahorita? tiene aceite de semilla de calabaza que no sé cómo se llama en inglés pero ahora se lo voy a lo voy a recordar y tiene aceite de palmera enana americana pero tiene otro nombre esa palmera déjenme ver acá está miren es el zo palmeto se escribe S-A-W palmeto es la serenoa repens o serenoa cerrulata es una palmerita pequeña chiquita que tiene del cual se extrae este extracto que se utiliza mucho mucho en los herbolarios para potenciar y apoyar la salud de la próstata masculina bueno está difícil hablar de hormonas y no salirse del del compliance y tiene la semilla del pumpkin o de la de la el zo palmeto exacto tiene la semilla del pumpkin este producto que es la semilla de la calabaza grande y la que se usa para en Estados Unidos para hacer en Halloween ¿verdad? para hacer los los adornos en la puerta de la casa que los niños la calan esa calabaza y tiene un conjunto de aceites esenciales que ustedes ya los escucharon hablar el otro día el geranio la menta la lavanda el miento y el fenel que es el hinojo ese hinojo es la pasada es barato y es útil para todo el mundo entonces resumiendo tiene esta potenciada rosa el so palmeto que vos seguro que tienes un montón de productos que tiene esa palmera en el herbolario con los aceites esenciales los aceites esenciales son potenciadores son dinamizadores de una mezcla y ayudan a que los suplementos herbarios lleguen adentro de la célula porque solitos les cuesta un poquitito más llegar por eso a veces la gente dice no yo uso herbolaria pero es muy lento cuando mezcla herbolaria con aceites esenciales genera una efectividad súper súper interesante no sé por qué estoy mirando para acá porque estoy mirando lo que ustedes escriben en lugar de mirar la cámara bueno ¿les gustaron los productos de hoy? tengo otro un último tip un último tip díganme si les gustaron los productos de hoy díganme si se animan a probarlos ¿sí? y tengo un tip para ustedes a ver que me ponen por ahí que demora en salir lo que ustedes escriben para estimular la producción de la hormona masculina no para estimular no para aposar el normal la producción normal de la testosterona y para bajar el estrés lo que tiene que ver con la cantidad de cortisol que se produce en las glándulas suprarrenales hay una ayuda que no es medicina que no es exacta que no es exacta pero que es muy buena que es la unión del pisea azul de Idaho con el copaiva entonces podemos poner cuatro gotas puede ser una gotita solamente porque el pisea azul el pisea azul en Estados Unidos si hay vitality ¿verdad? bueno ustedes saben que es el mismo aceite pero lo tenemos con una etiqueta para poder ser consumido entonces serían ocho gotitas en una cápsula si no se lo ponen ustedes directo en la zona como le dijimos hoy el pisea azul de Idaho para ayudar a la producción y apoyar la producción de testosterona y hay otro tip del doctor Dan Purs el doctor Dan D-A-N Purs P creo que se dice Purs como bolsa P de Pedro U de Uva R de Roberto S de Sergio E de Ernesto Purs Dan Purs es el médico que formuló junto con Gary John la Progesen Fitoplus es un experto en balance hormonal y en balance hormonal a través de productos herbarios o naturales entonces él hizo un estudio una investigación en una cantidad enorme de personas y encontró que si combinaba el copaiba con el pisea azul iba a apoyar muchísimo a el normal la producción normal del cuerpo de testosterona tanto para hombre como para mujer lo pueden hacer tópico si ustedes quieren acuérdense que si usted pone tópico en la parte baja del vientre eso se va a ir a los intestinos sin necesidad de que pase por vía oral o sea que si ustedes no tienen una etiqueta de Vitality Plus y alguna persona nueva de su grupo le dice ah pero acá no dice que se pueda tomar no pasa nada ustedes le pueden explicar que nosotros tenemos un etiquetado porque queríamos tener esa línea que es la única empresa que yo sepa en el mundo que tiene un etiquetado de suplemento alimenticio para los aceites esenciales y queríamos tener esa línea eso lo hizo el doctor Mike Book junto con Gary John pero que no se necesita tomar la gente tiene hay grupos de Young Living que tienen una obsesión con la ingestión no se necesita ingerir ustedes solamente porque la idea de ingerir es que llegue rápido al torrente sanguíneo que llegue profundo porque rápido no va a llegar la ingestión es una de las más lentas formas de aplicación la gente no lo sabe pero si ustedes usan la zona que la piel está bien finita en el cuerpo como la parte baja la parte de los bordes la parte de la zona de los testículos la parte baja del vientre sobre el pubis alrededor de la vulva bien diluido ustedes pueden perfectamente hacer que este producto pase directo a los intestinos así que bueno me quedo por acá este me quedo por acá con lo que les quería compartir hoy espero que les haya sido útil y que les haya refrescado porque todas conocen estos productos las que tienen muchos años conocen estos productos pero de repente se olvidan por eso estos directos vamos a empezar otra vez a hacerlos tres, cuatro veces al mes voy a invitar a otras compañeras para que me acompañen y vamos a ir acompasando los diferentes temas de cada mes ¿por qué estamos hablando hoy de la energía masculina? no solamente porque el otro día preguntaban y los hombres sino porque es el día del padre el 19 de marzo en España ¿es cierto María Néstor? en casi todos los países del mundo el día del padre es en junio y el día de la madre en mayo pero eso varía pero en España es el 19 de marzo ¿estoy bien con la fecha? ¿19 de marzo? bueno no veo que me estén poniendo bueno si no es el 19 por ahí pero creo que es el domingo 19 de marzo y queríamos apoyar y que pudieran ¿es el 19 de marzo María? el día del padre en España ¿estoy bien? el 19 de marzo ok perfecto entonces bueno un poco homenajear y abrazar a nuestra energía femenina que tenemos dentro y que tenemos en casa a veces demasiada energía femenina masculina a veces es demasiada y a veces está bueno también que puedan probar ellos un poquito de progesens un poquito de otros aceites para balancear ese ímpetu que puede tener el hombre en casa me olvidaba de un tip antes de despedirme un tip antes de despedirme es que la progesen plus es un secreto la progesen plus ayuda a los hombres a tener mejores elecciones varias personas que yo atendía a distancia años atrás clientes de Young Living que eran parte de nuestra comunidad pero que yo los atendía como terapeuta empezaron a probar diferentes cosas para que su pareja porque eran tres casos de mujeres que tenían parejas con hombres que tenían como 15-20 años más que ellas entonces un día me dijeron ¿y si probamos con la progesen plus? bueno probemos porque si tu pareja está de acuerdo y está dispuesto a jugar juguemos ¿verdad? y resulta que empezó a funcionar pero muy extremadamente bien así que bueno si en casa puede haber esa situación e incluso que ustedes mismas se pongan un poquito de progesen plus diluido en aceite adentro de la vagina experimenten a ver qué pasa nada malo va a pasar nada acuérdense que más de un 30% de los hombres en Europa usan Viagra y más de un 60% en Estados Unidos ¿de dónde esas citas estadísticas? no sé si las estoy inventando o las leí seguro que las leí busquen por ahí es impresionante el índice de personas que utilizan Viagra entonces ¿qué necesidad de tener un Viagra o todo ese tipo de cosas? si nosotros tenemos Viagras naturales ¿en dónde? ah en el hombre lo diluís y lo incorporás a la relación ¿verdad? acariciando la zona y todo lo demás claro el tema está en que si vas a hacer sexo oral te vas a tragar los aceites después mejor hacer sexo oral primero que además le gusta mucho a los penes el sexo oral y sexo oral por todas las las señoras que están limpiando en casa si escuchan lo que estoy hablando van a decir ¿qué está vieja? ¿de qué está hablando? bueno entonces hacen sexo oral todo lo que es la parte de estículos pene toda esa zona lo que la otra persona les permita y o con la lengua caricias etcétera y después ponen el aceite para no tragarse pero eso es a gusto del consumidor listo le dejamos un abrazo acuérdense de hablar del sexo como de cualquier otra cosa nombrar las partes sexuales como de cualquier otra cosa no decir la cosita lo de abajo sino la vulva la vagina el pene los testículos ¿verdad? los nombres que realmente tienen las cosas igual que la nariz la boca las orejas y eso nos da salud sexual y hablar en pareja de la sexualidad de manera abierta sencilla hasta pueden invitarlo a tomar algo a algún lado en un lugar público eso es súper estimulante que no se puedan tocar ni nada y que se pongan a hablar de sexo cuando están comiendo o cuando han visto esas películas donde la mujer después mete la pie y bueno ese tipo de cosas son muy estimulantes para una pareja cuando tiene muchos años y a veces la sal y pimienta se fue se pueden ir a cenar a algún lado de un lugar romántico y hablar de sexo aceite de sabor rico hay montones porque ustedes si ustedes le ponen un poquito de menta o un poquito de cítricos a cualquiera de esas mezclas lo van a hacer totalmente y casi todos son tragables digeribles pero eso es a gusto bueno ya no quiero extenderme más me fui demasiado tiempo 45 minutos un abrazo para todas chau chau las dejé a todas como estimuladas ¿no? y yo ahora ¿qué hago? ¿me la voy a mezclar? chau 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 un abrazo bye bye